Comienza el tiempo de robo. Antonio. Dale ya, dale ya. Dale ya, dale ya. No se pierde, pero... Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale. Antonio y Laura, que yo creo que han pulsado a la vez. Casi, ¿eh? No, no, no. Me encanta también. Todavía quedan cinco segundos, Pablo. 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 Se acabó. No sé quién ha pulsado. Me parece que ha sido Antonio. Pero han estado muy cerca. ¿Te parece mal? No, me parece lo que diga Laura. Ya, bravísima, Eva. Sin hacerte esperar. Juan José, yo te quiero en mi equipo. Juan José. Prometimos, cumplimos. Prometimos, cumplimos. Eso. De momento, ese es tu nuevo equipo. Bueno, en mi momento. Pero, a ver qué pasa ahora con Antonio. Mira qué hace ahora. Antonio, hay más. Juan José. No. Yo no. Yo quiero a Gonzalo. Gonzalo. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Vamos! ¡Gracias, Antonio! ¡Qué bien, Antonio! ¡Feliz Navidad! Gonzalo, Juanjo, ahí están vuestros nuevos coaches. ¡Enhorabuena! Gracias. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡La levanta del bloqueo! ¡Enhorabuena! ¡Dios mío! ¡Es una plaza, de verdad! ¡Maravilloso! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Alejandro me va a ayudar seguro a escoger las canciones mejores.